¡Suscríbete al canal! 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 Mecánico destruido. Aniquilado. Paquete de ayuda aliado en camino. ¡Vamos! HACR desplegado. Un francotirador. ¡Agáchense! Asesino exterminado. Vamos por delante. ¡Sigan así! ¡Sigan así! Desplegamos. Derrama un poco de sangre. ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Suscríbete! Todo el CDP está orgulloso La emoción de matar no tiene sustituto